¡Viva! 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 Toda la noche no se bajó de la troca Cuando la momea se le cae la Así que la hijita, pero yo no la noto En el chico se le dio A la sala comenzando en ese jurito Seguimos en el casario y yo voy a llegar En el primer día me perdió Era rico cuando me venía a hacer Tómame, no me damos un número Y después me escribió Fuimos a cada uno en los rambieres Y a veces con la pobreza Yeah, you see, yeah Cámate que hoy con la condone Eso se me va a matar Y yo sé lo de donde Yo la llevo al cielo Cuando me doy no La quito la La jalo del aire Así rompemos el hielo Yeah Tranquila que ya hablo de un rito Tu maldad me está en el cielo Yeah Yo la llamo de un rito 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 Yo la llamo de un rito